... Sí, bueno, estamos desde la Junta de Andalucía comprometidos... ...comprometidos con una financiación de 6,3 millones de euros... ...como bien saben, que se hará por fase... ...atendiendo a la disponibilidad presupuestaria... ...y que me consta desde la Secretaría General de Universidades... ...por supuesto este compromiso que está en la agenda... ...y que está por supuesto contemplado en la ejecución presupuestaria... ...y que van a permitir, que duda cabe, acabar estas magníficas instalaciones... ...que van a representar para la Universidad y para la ciudad de Linares... ...un impulso y van a representar por supuesto riqueza y empleo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.